Es el Encierro de Cristo de El Greco, vendida a golpe de martillo a 750.000 dólares en una subasta organizada por la Casa Sotheby's en Nueva York. La pintura fue realizada en 1570 y se marca dentro del periodo en el que Doménicos Teotocopoulos, conocido como El Greco, residió en Venecia y se transformó en un pintor renacentista bajo la influencia de Tiziano Tintoretto. Así lo explicaba este experto de la Casa Sotheby's. Al poco tiempo de dejar Creta, se fue a Venecia, donde probablemente pintó este cuadro. El tamaño y la intensidad de la pintura reflejan la influencia italiana. Otro de los aspectos en los que se puede ver la influencia de Tintoretto y la tradición veneciana es en los colores guantenidos. Pese a ser la estrella de la subasta, la obra del Greco se adquirió por un precio considerablemente menor del esperado, ya que Sotheby's estimó que la venta podría situarse entre 1 y 1 millón y medio de dólares. Gracias. 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 Gracias.